Más de 300 años después de su hundimiento en aguas colombianas, un grupo interdisciplinario de científicos realizó el reconocimiento del sitio arqueológico donde se encuentra el Galeón San José, el navío sumergido más importante de la Armada Española durante el periodo de la colonia. En la operación participó una embarcación especializada para realizar investigaciones científicas en aguas profundas. El Estado colombiano resolvió uno de los enigmas del patrimonio cultural sumergido más importante de la historia. El reconocimiento y excavación de un sitio arqueológico ubicado en aguas profundas es una operación científica muy compleja. Para llevarla a cabo es necesario contar con tecnología de última generación de operación remota. La tecnología utilizada permite lograr imágenes en tiempo real del lecho marino, identificar la naturaleza de los diferentes objetos que allí se hallen, obtener información de estructuras presentes en el subsuelo y realizar miles de fotografías para elaborar la reconstrucción en 3D del sitio arqueológico. El objetivo de la labor conjunta de los científicos es identificar las características del sitio arqueológico, teniendo en cuenta aspectos como la ubicación de la embarcación, las condiciones de la madera, la distribución de los objetos en la superficie y en el subsuelo y las propiedades generales del entorno marino. El análisis de estas informaciones son determinantes para establecer y diseñar el método preciso para desarrollar posteriormente la excavación. En el fondo del mar Caribe se encuentra el galeón y todo su cargamento, la carga oficial y la de contrabando, el armamento de la embarcación, tinajas, vajillas y otras tantas piezas que según las estimaciones de los investigadores pueden llegar a ser cerca de 10 millones de objetos. Además del invaluable valor cultural e histórico de cada una de estas piezas, la excavación del sitio arqueológico permitirá a los arqueólogos e historiadores dilucidar varios de los enigmas en torno al hundimiento del navío. El hallazgo, excavación y conservación del galeón San José es un gran desafío científico que marcará un antes y un después en la arqueología subacuática nacional. Es una oportunidad única para mostrar las capacidades que tiene el país en términos de gestión, protección y divulgación del patrimonio cultural de la nación. Es la oportunidad de mostrar cómo la arqueología contribuye al desarrollo y reconocimiento de nuestras sociedades. Gracias. 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 Gracias.